y cómo pasó quima pantoja es su cumpleaños desde muy tempranito ya le están saludando obviamente que su abuelita después de ser pantoja me duele me duele me duele me duele La abuelita no se queda para atrás Porque desde muy temprano, desde la madrugada Le hice un pequeño video Edición, en verdad un video de recuerdos Con todas las fotos que tiene con Kim Obviamente la abuelita, la mamá de la lindura mayor Y el video le salió estupendo Desde que Kim era una pequeña bebé Hasta hoy que cumple cuatro añitos Así que bonito, en verdad Ya Kim ya está creciendo demasiado rápido Recordemos que la familia Kukilok se encuentra en Miami Obviamente que ya deben estar celebrando De seguro más tarde publicarán Cómo pasó Kim a su cumpleaños Pero sí, el día de hoy nació Kim a Pantoja Loaiza, en verdad una niña muy bonita Cuatro añitos, donde todo el mundo Les está saludando desde muy tempranito Rápido, en verdad Kim a Pantoja La lindura mayor debe estar llorando De la emoción, de la felicidad A ver que Kim a ya cuatro añitos Ya que rápido pasear de una bebé A una niña muy curiosa Muy bonita Que le gustan las cámaras Le gusta bailar Le gusta hacer tiktoks Obviamente aquí la abuela Que se derrite de amor por los nietos Por los nietos Kim a y Juanito Le hizo este pequeño video Desde que Kim era una pequeña bebé Hasta hoy en día que tiene cuatro añitos El video le quedó espectacular Que lindo ver a Kim Matiendo tan pequeñita Era una cosita tan tierna Tan adorable Pero hoy es un todo Una niña Ya va creciendo Que rápido Ya está demasiado alta Es una niña muy inteligente Que ya sabe Hasta hablar en inglés Ya va al colegio Con profesores Obviamente personales Donde van a la casa Y les enseña Es una niña muy inteligente Se da cuenta de varias cosas Y hoy sí Hoy es su cumpleaños especial De cuatro añitos La pregunta es La lindura mayor La habrá hecho una fiesta Yo creo que más tardecito Como que publicarán Como Kim a Pantojas Hizo su fiesta Así que quédate hasta el final Porque de repente Hay una sorpresa Así es Mucha lindura Recordaron el momento Cuando Kimberly Loaiz Anunció su primer embarazo De Kim Como recibieron Con bastante alegría El embarazo de Kim Sofía Pantoja Loaiz Aunque Kimberly Loaiz No le pasó nada bien Pero al final Y aparte la lindura mayor El día de hoy Hace unas cuantas horas Publicó este video Por el cumpleaños de Kim Donde este video Demuestra el proceso De Kim a Pantoja Como va creciendo Desde la barriguita De la lindura mayor Desde el primer mes La primera semana Hasta el último mes De nacimiento Como dicen Hasta la última fecha El noveno mes Así es Kimberly Loaiz Seguirá Grabó cada día Cada semana Dando una vuelta Para ver como Su barriguita crecía Mucha gente le preguntó ¿Y no se marió Con tantas vueltas? Pues no Pero miren la barriguita Si se dan cuenta Como va creciendo Cada semana Cada día En verdad que La pasita Si es muy notoria Explicó todo Pues en ese mes Se enteraron Que era una niña Así que grabaron Todo el proceso De embarazo Hablamos de unos cuantos años Atrás Que Kimberly No había subido Este video Pero si Hoy en día Lo subió Cuando Kima Pantoja Tiene cuatro años De edad Y ya Pues es un bonito Recuerdo Para toda la vida Pues no Cuando Kima Crezca Ve a su mamá Cuando estaba embarazada Y cuando nació Y como era De chiquitita Toda preciosa Bonito recuerdo En verdad Cuando Juan Y Kimberly Se emocionaron Bastante Cuando le hicieron El baby shower Cuando la revelación Del sexo snacks Bien Ya 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 Ya